Comenzamos con la UEFA Champions League, octavos de final de ida. El Borussia Dortmund recibió el Chelsea y el encuentro terminó 1-0 favorable para los locales, con un golazo de Karim Adeyemi. Jugadón se llevó hasta el guardameta. En el otro partido de Champions, octavos de final de ida, el Benfica visitó a Club Rojas en Bélgica sin su estrella Enzo Fernández, ya que está con Chelsea, y el resultado quedó 2-0 favorable para el cuadro portugués, con anotaciones de Joe Mario y David Neres. En el partido más importante de la Premier League, el Arsenal perdió el liderato. Man City los derrotó 3 goles por 1 con anotaciones de Kevin De Bruyne, Jack Relish y Erling Haaland. Con ese resultado, los Citizens lideran ya la tabla con 51 puntos, los mismos que el Arsenal. Se perdió la ventaja de 8 puntos. Haaland ha marcado 32 goles en 30 partidos con el Manchester City esta temporada. Además, llegó a 26 tantos en la Premier League. En su primera temporada en Inglaterra, sin duda alguna, ganará la bota de oro. Por su parte, el Real Madrid recibió al Elche y los goleó 4 goles por 0 con doblete histórico de Karim Benzema y golazos de Marco Asensio y Luka Modric. Con este doblete, Benzema ha superado la marca de Raúl González como el segundo máximo goleador del Real Madrid en la liga. Llegó a 230 tantos y solo está por detrás de Cristiano Ronaldo, quien consiguió 311. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. En las noticias del día, el Barcelona pagó a un vicepresidente del comité de árbitros 1.4 millones de euros por al menos tres temporadas, 2016, 2017 y 2018. El Barcelona, al mando de Bartomeu, quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral, según esto. Estos pagos eran a través de la empresa Dansnil 96. Xavi, en rueda de prensa, previo al partido de mañana, tuvo que responder preguntas al respecto. En el Barcelona siempre analizamos a los árbitros, pero eso no es una novedad, eso ya lo hacemos en el club a nivel interno. Eso fue en años en los que no estuve en el club, se limitó a decir. Por su parte, Joan Laporta, actual presidente del Barça, se mostró enfadado. La noticia sorprende, y no es casualidad que salga ahora cuando estamos muy bien. Nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad del club. Declaró el presidente, la investigación continuará hasta que se resuelva el caso. El Tottenham podría cambiar de dueño. Yav Nahafi, empresario iraní estadounidense, está preparando una oferta de 3.500 millones de euros para comprar a los Spurs, según informa Financial Times. El conjunto inglés está valorado en 3.000 millones, así que los 500 millones restantes serán para pagar la deuda del club. Veremos si aceptan esta propuesta. El Leicester City está tratando de evitar que se le escape otra estrella, James Madison. Termina contrato en un año y medio, pero a sus 26 años tiene un valor de mercado de 55 millones de euros. Es por eso que buscan su renovación antes del término de la temporada, para evitar que se marche gratis. Aunque no será fácil, ya que hay varios equipos interesados en sus servicios. Por otra parte, el ex entrenador del Arsenal, Larsen Wenger, analiza el juego de Guardiola, de cómo está cambiando su forma de jugar desde la llegada de Erling Haaland, y esto fue lo que dijo. Pero decir que el City con Haaland es peor, es utilizar una palabra un poco fuerte. Digamos que Haaland hace de Manchester City un equipo diferente. Ahora recuperan el balón menos rápido y juegan mucho más rápido para encontrarlo. Antes del City tenía más paciencia cuando tenían la posesión. Ahora mismo se centran en servir a Haaland con más centros laterales o pases en profundidad, aseguró Wenger. El Aston Villa se prepara para dejar salir al Dibu Martínez en verano. El club sabe que la valoración del argentino ha subido después del Mundial y espera que lleguen ofertas importantes, aunque no tiene prisa en venderlo. El Dibu tiene contrato hasta 2027. Su valor de mercado ronda los 28 millones de euros. Toni Kroos, centrocampista de Real Madrid, dejó claro una vez más que se retirará en el Real Madrid. Eso sí, no sabe si lo hará este verano o después. Entonces, también asegura que no siente ningún tipo de presión y debe seguir pensando en la decisión. Me retiraré aquí. Lo que ocurre es que aún no sé cuándo será. No siento presión. A día de hoy no existe ninguna decisión final por mi parte. Tan solo una tendencia. Confesó al alemán. Terminamos con Marcus Rashford. Según Mundo Deportivo, el Barcelona lo intentó fichar en 2019. Lo querían convencer de llegar gratis un año después, pero el delantero terminó rechazando la propuesta y se quedó en el Barcelona, donde ahora está triunfando. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.